Hola, bienvenidos nuevamente a la Tears of the Kingdom, hoy vamos a desbloquear y a pasarnos el santuario de Sakus lo primero que vamos a hacer chicos es abrir el mapa y se van a venir aquí a Monte Lanayru a la torre de Mapeo Monte Lanayru, una vez que estén aquí pues vamos a utilizarla utilizamos la torre vamos a subir a lo más alto del cielo, el santuario es de tierra pero se desbloquea en el cielo bien, vamos a empezar a caer y vamos a buscar una isla, ya les voy a decir cual vamos a bajar un poquito más, es esa de ahí chicos veanla bien porque hay otras islas alrededor y para que no se confundan vamos a bajar, perfecto, un poquito más y vamos a llegar, bien vamos por acá, perfecto eso, uy cuidado que me muero bien, ya que estamos en esta pequeña isla, que es donde se desbloquea la prueba del santuario vamos a buscar un escudo con deslizamiento este de acá, nos viene bien yo voy a tirar uno porque no tengo espacio así que voy a tirar este de los Zora y voy a agarrar este, me lo voy a equipar aquí está, escudo con deslizador perfecto bien, lo siguiente que voy a hacer es comer algo vamos porque hay mucho frío aquí arriba, ya se pudieron dar cuenta bien, voy a comerme uno de estos, unos cuantos ahí está bien, vamos a desbloquear aquí la prueba del santuario en esta isla van a aparecer unos círculos verdes ya saben como son estas pruebas hay que pasar en el centro de estos círculos hasta que aparezca el santuario bien, lo tenemos que hacer lo más rápido que hagamos vamos aquí corremos saltamos y nos vamos perfecto vamos, 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 vamos empezamos a caer rápidamente rápido, rápido lo más rápido que podamos porque ya saben que estas pruebas son de tiempo vámonos eso bien, saltamos un poquito a ver si llego de tiempo todavía lo paso, lo paso, lo he pasado perfecto pasamos primer círculo seguimos bajando chicos segundo círculo, casi no lo pasó otro más creo que es el cuarto ya eso y así vamos a ir bajando y pasando todos los círculos hay que hacerlo rápido para que nos dé tiempo perfecto y aquí está el último bien de esta forma se desbloquea el santuario ahí aparece el santuario de Xacus bien chicos ahora vamos a entrar y no lo vamos a pasar por supuesto santuario de Xacus voy a comer algo eso y vamos a activarlo bien bien, ahora entramos y vamos a superar la prueba bien chicos ya estamos dentro en este santuario nos quitan nuestras armas así que solo podemos utilizar las que haya adentro del santuario bien lo siguiente que vamos a hacer nos vamos a venir acá perfecto vamos a esperar a que una de estas cosas baje vamos a correr y vamos a subir perfecto subimos nos venimos hasta aquí wow bien ya estando aquí recogemos estos frutos y vamos a ir a por este golem de primero vamos a por este golem porque este tiene el arma más fuerte perfecto luego lo eliminamos eso eliminado recogemos el botín bien nos vamos a tirar a por este que está aquí abajito bien vamos y rápido nos venimos a por este no importa si no lo matamos bien este nos va a dejar un mejor arco bueno se ha caído lo alcancé a agarrar creo yo agarramos aquí bien por ese no me preocupo porque lo único que puede hacer es tirar unas rocas bien ahí está lo botamos vamos acá voy a cambiar de arco y vamos a eliminar al arquero que está aquí antes de pelear con el otro bien vamos a por el arquero cuidado bien vamos a por este vamos a cambiar de arma y agarramos esta otra arma que también es bastante buena vámonos vamos a regresar ya acabamos con los primeros regresamos al inicio venimos 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 perfecto subimos aquí vamos a esperar perfecto a que baje una de estas cosas para volver a subir rápidamente esperamos y vamos a subir nuevamente chicos bien subimos nuevamente ahí está lo siguiente que vamos a hacer es eliminar a este que está aquí desde aquí perfecto he tenido bastante puntería eliminado ese nos venimos vamos a ir a enfrentar al más fuerte vamos nos ponemos la mejor arma que tengamos que es esta la bola de acero vamos a usar ultramano lo siguiente vámonos venimos acá que se queme bien nos vamos a atacar sin miedo con el arma más fuerte que tengamos uy casi 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 me mata se alejamos un poquito uy casi 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 que me mata vamos vamos ya lo tengo atacamos atacamos nos acercamos chicos eso vamos le tiene miedo al fuego vamos quémate lo quemamos chicos un poquito más si lo tenemos bien eliminado uy casi me muero el fuego me ha dado pero he sobrevivido y así pasamos la prueba chicos bien regresamos a la normalidad esa es mi estrategia para repasar este santuario cuidado ahí que me puede quemar eso luego solamente nos vamos ya al final del santuario abrimos este cofre de aquí lanza de cabo perfecto nos viene muy bien vamos a tirar a ver cual tiro yo voy a descartar esta perfecto y así de fácil nos pasamos el santuario bien vamos a esperar nuestro orbe con este tengo 16 ya excelente bien chicos santuario superado vamos a salir bien chicos yo les dejo otro video de Zelda Tears of the Kingdom acá abajo donde me paso el santuario de Taraokun uno de los más difíciles del juego así que vayan a verlo y si les gustó este video recuerden dejarle un sub me gusta suscribirse al canal activar la campanita aportar un comentario a todos un saludo hasta la próxima bye bye yo les dejo